uno que es rompecabezas el tiempo venga es que esto va tan contra la noción de lo que es de nuestra existencia el tiempo no existe esto lo hablamos en tu primer podcast y ya rompió moldes el tiempo no existe enrique el tiempo es genial cíclico algo completamente diferente a nivel filosófico como entiendes tú el tiempo porque tú ya hablaste y luego vamos a hablar ahora porque hay mucha gente no habrá visto pero ya rompiste mucho dejando el tiempo como un elemento más a jugar que para muchos es intocable yo no puedo entender la vida sin tiempo como que no hay pasado no hay presente no hay futuro cómo entiendes tu tiempo el paso del tiempo en filosofía distinguimos dos teorías y que les hemos puesto un nombre muy original a una le llamamos la teoría a la otra la teoría b amigos he traído a un casi doctor en filosofía ahí estamos la teoría es la teoría dinámica del tiempo en que el devenir del tiempo es real solamente existe el presente el pasado existió pero ya no existe el futuro existirá pero no existe todavía es el intuitivo es el intuitivo es nosotros vivimos inmersos pensando que esta es la teoría correcta acerca del tiempo y luego está la teoría estática del tiempo que es la teoría b en la que no no hay ningún momento del tiempo privilegiado pasado presente y futuro existen en el mismo nivel ontológico como en bloque y el fluir del tiempo el devenir es una ilusión entonces no sé bueno él él explicaba que hoy en día mucho mucha gente piensa que la relatividad general da apoyo a esta segunda teoría entonces no sé si quieres volver a explicarlo sí bueno la verdad es que a día de hoy si quieres poner nervioso a un científico pregúntale qué es el tiempo porque es la gran pregunta para mí eso y qué es la materia son las dos grandes preguntas que al final mira cualquier misterio de la física y va a ser relacionado con la materia o con el tiempo porque son dos cosas que que no se entienden del todo o sea del todo no se entienden nada y ahí está la la gran cuestión entonces lo que es es aproximaciones por un lado hasta la la aproximación de la relatividad que toma el tiempo como una dimensión vale este universo tú crees que tiene tres o cuatro dimensiones claro no es lo que yo crea las ocasiones dicen que son cuatro cuatro o sea el tiempo como una dimensión más sí eso que esto viene de la relatividad de einstein que observa que para para tener los postulados él hace dos postulados de la relatividad para que estos dos postulados se cumplan el tiempo no puede ser algo fijo newton metió una muy interesante intuición en la física en nuestro nuestro concepto cuando nos levantamos para la mañana somos newtonianos siempre siempre son newtonianos y esto es algo muy importante a tener en cuenta porque alguien que nació en la grecia clásica no tenía esto en la cabeza cuando nacía y cuando alguien nació en la época medieval tampoco pero nosotros que somos herederos de newton nacemos con una comprensión o un prejuicio del tiempo y el espacio como algo absoluto con una existencia real pero ajena a nuestra a nuestra situación humana el tiempo y el espacio es una especie de escenario donde tiene lugar el drama de la vida y einstein vio que si esto era si esto era así pues él se moronaba todo la teoría de relatividad en los cimientos de la física y para poder salvar la física digamos de las observaciones que se hacían tuvo que quitar esa esa posición privilegiada de espacio tiempo como algo inerte y lo dinamizó espacio tiempo y ahora son moldeables la gravedad afecta al tiempo la gravedad afecta el tiempo el movimiento afecta el tiempo pero sobre todo ya no tenemos tres ejes de espacio tiempo de perder espacio tenemos un cuarto eje que es el tiempo y que se asocia con con el espacio para crear el espacio tiempo entonces qué es el tiempo se preguntar un relativista es una dimensión más de la realidad y con tantos pues que tiene propiedades de dimensión no responde esto grandes preguntas lo único que hemos entendido es que es una dimensión pero seguimos sin saber por qué fluye hacia adelante y sólo hacia adelante la gran pregunta es si es una dimensión como el espacio porque es tan diferente del espacio esa es la gran pregunta y creo que en la física moderna apunta a que es tan diferente del espacio porque no es una algo fundamental es decir es una magnitud derivada muchos físicos actuales piensan que el tiempo no es algo tejido en la base de la realidad sino que surge como una especie de concepto humano a la hora de entender la realidad entonces es fundamental entonces sino derivada surge de interacción con otros elementos de la realidad o sea básicamente no se sabe qué es el tiempo tiene un papel de dimensión es una cosa que más o menos se declara por cuántica se piensa que además que es cuántico da saltos fluye siempre hacia el futuro no se encuentra en ningún mecanismo que haga que el tiempo se revierta y la última parte que te digo es interesante hasta este momento hay muchos físicos que piensan que es una magnitud derivada claro que no te peta la cabeza porque vamos a ver hay pocas cosas tan humanas como el paso del tiempo pocas cosas paso del tiempo nos indica cuánto vamos a morir nos indica cuánto tiempo ha pasado desde que hemos visto un ser querido es una cosa tan humana tan importante para nosotros nosotros contamos un año que son trescientos sesenta y cinco días para decir que tenemos un año más está tan y tan arraigado a nuestro día a día que el simple hecho de pensar que el tiempo o no es fundamental o que ni existe que eso es una frase que dijimos en el podcast que realmente a nivel a nivel puro se puede decir no eso rompe con todo yo yo ahora mismo no puedo entiendo lo que me dices por no lo puedo aplicar porque yo sigo sigo notando que estoy fluyendo en el tiempo para mí esto es súper importante y les animo a las personas que lo están viendo a que haga un ejercicio diario de lo que les voy a decir es el segundo que propone no des tanta chapa la gente que ya está suficiente está aguantando esto bueno y adictos a la filosofía más al mío suscribiros al rincón de george amigos desde 2013 11 millones y medio seguimos aquí al primer cañón a los tres y merecidísimo a los tres felicidades porque espectacular muy contento y muy contento esta charla porque creo que es muy guay poder tener una charla de este de este de este nivel en un sitio tan grande y que y que mucha gente estoy seguro que se le está pasando pipa lo digo de verdad está disfrutando de esto segurísimo me alegro me alegro ahora es cuando este este podcast tiene 100 mil visitas dislikes un millón de dislikes 100 mil visitas un millón de dislikes eso es un poco rompemos todo y desuscribidos todos está tendré 100 mil oye según el determinismo tendrás que aceptarlo ya no no siempre yo lo que tú lo que haces la puta vida qué voy a hacer pero lo que quería decir es que le voy a proponer un ejercicio muy interesante y es hoy en día tenemos súper integrado en nuestra percepción de la realidad el tiempo como algo lineal y no concebimos otro tipo de forma de entender la la dimensión del tiempo pero muchas civilizaciones antiguas veían el tiempo como algo circular y me ha costado mucho entender por qué y me ha costado mucho entender y me he dado cuenta que este me cuesta mucho no deja de ser un sejo brutal de mi contexto histórico y de civilización con respecto a la concepción del tiempo lo que quiero decir es que tenemos tan integrados ciertos tenemos cosidos a muerte en nuestro cerebro en nuestro corazón en nuestra ADN donde quieras ciertos preconceptos sobre las cosas básicas de la vida súper codificados súper penetrantes tanto que nos cuesta romperlos pero si tú vas a un tipo hace dos mil años y dices no el tiempo es lineal te dirías para ellos era circular ¿cómo se explica el tema de un tiempo circular? pues que ellos veían que se va repitiendo verano, otoño, invierno tal venían los ñus en casa de ñus no sé qué y se repetía se repetía se repetía y para ellos en la vida era así era un círculo y no entendían que hubiera algo era avanzando esto viene con el progreso el progreso genera esta linealidad que ya vemos que cada año no es igual que el anterior viene del o sea del cristianismo también porque el cristianismo propone un hecho histórico que es la crucifixión que es irrepetible que ha sucedido una vez y por tanto ya se ha dado un círculo claro ¿cuándo se empieza? ¿cuándo se empieza a contar años? a partir de Cristo a partir de Cristo ¿sabes que Cristo no ha sido antes de Cristo? sí, como tres o cuatro años antes siete pero bueno eso es otra historia ahí se les fue la pinza guapa pero lo que quiero decir es que si algo te confronta a tu intuición te aplaudo claro pero no te agarres a tu intuición siempre porque ya hemos visto que en unos momentos esto puede ser muy útil pero en otros puede ser que no pero antes del cristianismo no había una o sea en la época de Mesopotamia de Babilonia ¿no había cuenta de tiempo? ¿no se contaban años? sí pero la concepción era más circular como decía él pero si se contaban años ya no es circular ya es lineal ya tienen un concepto de que va avanzando el tiempo a grandes niveles quizás a nivel macro no a nivel micro pero ya tienen un concepto de linealidad absoluta claro de todas formas estás hablando de una fracción mínima de la historia de la humanidad el ser humano tiene 200 como sapiens tiene 200.000 años y ¿qué pensaban ellos? ¿qué concesión tenían de la realidad? me hubiera gustado la gente de Stonehenge ¿no? que van a venir van a venir no sabías te lo he dicho van a venir que no te digo broma ¿quieres venir ese día? venga está hecho perfecto le hago un par de preguntas no pero lo que quiero decir y el ejercicio que les quiero hacer es intentan intenten romper las cosas más arriesgadas y por eso es tan importante que la ciencia sea diversa porque si no es diversa la ciencia se va a postergar sobre sus propios prejuicios y si queremos avanzar muchas veces las grandes revoluciones vienen de romper los prejuicios previos y cuando te das cuenta de las grandes revoluciones han venido de outsiders de gente rebelde de radicales de personas que no encajan en los paradigmas Einstein era un mal estudiante los profesores lo odiaban le llamaban perro gandul y así a tantos ¿no? entonces romper prejuicios es tan importante porque las cuestiones básicas de la física y de la ciencia en general son cuestiones fundamentales las cuestiones fundamentales están súper arriesgadas en nuestra cultura y son más difíciles de romper entonces creo que la ciencia se beneficia mucho de romper este tipo de estructuras y si te cuesta entender el tiempo circular o si te cuesta entender que el tiempo puede estar restablecido todas estas cosas chapó porque significa estar luchando contra precisamente los mayores frenos que puede tener alguien con espíritu científico no, la gente ha muerto ya no, ya está fallecidos ya está hay un 80% de gente muerta en este podcast dicho esto Einstein escribió una carta cuando se murió su gran amigo Miquel Eveso que era como él decía que era su mayor caja de resonancia con quien discutía sus ideas escribió una carta muy bonita donde decía bueno, tú solo te fuiste antes que yo pero en cualquier caso tenemos que entender que el tiempo es solo una ilusión persistente pero solo una ilusión claro entonces bueno choca contra nuestras intuiciones más básicas pero hasta hemos venido a luchar contra los grandes enigmas las grandes cuestiones sí, pero claro lucha tanto contra todo porque es que incluso biológicamente hay un avance vamos deteriorándonos bueno vamos primero creciendo llegamos a la meseta y empieza el deterioro que tardará muchos años amigos pero empieza el deterioro no, hay un biológicamente existe el paso del tiempo biológicamente sí, la ciencia no lucha contra ese paso del tiempo lucha contra si ese paso del tiempo es una percepción psicológica claro o sea, si realmente hay algo dentro de las leyes de la física de hecho es que aquí está el grave problema tú tomas la ley de Newton tomas la ley de Maxwell tomas todas las leyes de la física y ninguna te parece ninguna distinción entre pasado y futuro entonces si ninguna ley distingue pasado y futuro ¿cómo construyes una experiencia en la cual el pasado se recuerda y el futuro está por venir? incluso hay un paso biológico o sea, una cosa es el tiempo biológico el otro es el tiempo como entendemos y eso es es una muy sencilla que es si nos vamos a un planeta con una gran gravedad que es la interestelar para nosotros pasarán X días pero a lo mejor han pasado años para el resto de nuestro mundo yo soy el mismo con dos semanas más han pasado 80 años claro eso es un cambio de tiempo pero no un cambio biológico es una consecuencia de la realidad física del tiempo está más que demostrado eso con experimentos súper bonitos por cierto incluso en el avión que hay como un pequeño desfase cuando vola pero pequeñísimo se han medido cosas súper locas se han medido que el tiempo pasa más lento con velocidad se han medido que el tiempo pasa más lento con altura se han puesto relojes en lo alto de un edificio en lo bajo y han visto que van de diferente ritmo y se ha visto con el GPS el GPS se tiene que corregir pero si no lo corrige se desfasa y lo corriges con la relatividad que hace que el tiempo vaya más lento con un cacharro que vaya tan rápido en definitiva eso está más que medido y eso no se puede discutir el tiempo es una ilusión entonces como lo entendemos nosotros es una ilusión es una consecuencia de todo esto que vamos diciendo es que no existe el ahora Einstein con la relatividad pone en jaque el concepto de simultaneidad que puede decir mi ahora tu ahora el ahora de todos nosotros es un momento antes se tiene el tiempo como un toc 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 para todo el universo aquí está todo el universo ahora con la relatividad no cada uno tiene su ahora tiene burbujitas de ahora entonces si las burbujitas de ahora además pueden llegar a ser incompatibles que mi burbujita de ahora genere cosas que para mí el ahora sean cosas de tu futuro o sea no tiene ningún sentido eso reta el concepto de ahora y si retamos el concepto de ahora tenemos que retar nuestra percepción de que hay una especie como en el play que va a una línea yendo así no a lo mejor no va así y eso hace que nos planteemos cuestiones como que ya todo está establecido y el tiempo no es más que el cerebro reconstruyendo recuerdos